Juegos, risas y cantos se escucharán a lo lejos Y una campaña nos acogen hasta el cuantro De todas las direcciones, por ríos, valles y bosques Nos juntaremos en este lugar de paz Preciosas ganas al momento de iniciar Un nuevo viaje ya sería una vez más Desafíos en una nueva aventura Manadas y bandadas se reúnen a celebrar Juegos, risas y cantos se escucharán a lo lejos Y una campaña nos acogen hasta el cuantro De todas las direcciones, por ríos, valles y bosques Nos juntaremos en este lugar de paz Quien la puso a unidos a bien cantarán Y anima tú con sus historias enseñarán Francisco amigo, nuestra senda guiará Y juntos cumpliremos nuestros sueños en libertad Juegos, risas y cantos se escucharán a lo lejos Y una campaña nos acogen hasta el cuantro Y una campaña nos acogen hasta el cuantro Por ríos, ríos, valles y bosques Nos juntaremos en este lugar de paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!